Con este peñón, que no son otros, sino con los del campo de Gibartá, los de la línea de la Concepción, pero, no sé, pero como el burro, ¿no?, podemos tropezar muchas veces y seguiremos tropezando en ellos, ¿no? Y en cada X tiempo, cada ciclo, nos volvemos a encontrar. Y yo creo que ahora lo que necesita la ciudadanía es que los políticos, que es lo que pretendemos hacer en el día de hoy, le demos racionalidad, coherencia y, sobre todo, no crispemos más la situación. Me parece que los últimos pronunciamientos, sobre todo de portavoces del Partido Popular, algunos contradictorios entre ellos mismos, no ayudan, no ayudan. Y yo no creo que si así hiciéramos, y no hace falta una encuesta entre los ciudadanos y ciudadanas del campo de Gibartá, lo que dirían es, pónganse de acuerdo, lleguen a un acuerdo. No creen problemas, no me calienten más problemas y no me den incertidumbre, porque lo que han hecho, y ahora lo veremos en estos días, es crear una incertidumbre y, sobre todo, a personas ajenas totalmente al problema o al contencioso que en este momento existe. Luego, en primer lugar, creo que es oportuna esta reunión. Hay una única voz del PSOE, como ha dicho la secretaria general y la alcaldesa. Todo el Partido Socialista, en todos sus niveles, y las instituciones donde gobernamos, tenemos un mismo posicionamiento que es lo que queremos trasladarle a los ciudadanos y trasladarle a la opinión pública. Por tanto, vaya por delante la solidaridad del PSOE, como se ha dicho, con los trabajadores, con las fuerzas y cuerpos de seguridad que también están pagando injustamente una situación que ellos no han buscado, con aquellos que pasan porque son turistas, con aquellos que vienen porque tienen derecho a ejercer su libertad de acuerdo con la normativa vigente y generar riqueza en esta comarca, en definitiva, a todo el campo de libertad y nuestra solidaridad con los ciudadanos de la línea de la Concepción. Está claro que de esta dificultad, de esta situación, de este problema, de este contencioso, tenemos que saber que…